¿Tú tampoco la has tocado desde hace tiempo esta canción o me dices Porfi? Si, tengo tiempo sin tocarla, más de dos años Pero la mente está ahí, en los deditos también Ah claro, si me la piden eso sale Al toque nada más, como se dice acá Los adolescentes estarán mañana en la ley, mañana no se los pierdan en la ley Los adolescentes con Porfi Ibaloa Y el sábado En esencia Así es, acompañado de Hugh Lumberg También en Mr. Show, el sábado Después de ese baile vamos a Mr. Show y después en Barranco Bar el domingo Quiero enviarle mi saludo a mi grande, a la gran promotora Es Corta Récord, Ana Luz, mi amor, besos para ti, muchas bendiciones Que te bendiga y gracias por el apoyo, condicional a este grupo Con mucha humildad Nosotros felices de que seas en el Perú Y estoy segura que pronto pues nuevamente estarás con nosotros Porque la gente se va a quedar con el saborcito así De la música de los adolescentes Oye, qué bueno, bueno Yo les mando mi grato saludo Y que vayan a los eventos porque no se van a arrepentir Porque esa banda está bien ensamblada Bien amarrada Ahora sí, bueno Y a tocarles todos los repertorios Desde el comienzo hasta la actualidad Ya tenemos que despedirnos Porfi, pero antes Vamos a disfrutar un poquito De este teclado que lo maneja él Pues como si nada Luego Ah, vamos entonces Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!